La Perversa Móvala, móvala, móvala Véngase, véngase Anda por todos los barrios De La Rizca hasta Soli De De Santa hasta Juárez De Ponitorio y Descurador Anda por todos los barrios De De Santa hasta Juárez De Ponitorio y Descurador Una chica divertida Y por todos conocida Le encanta la controversia Por eso le llaman a perversa Una chica divertida Y por todos conocida Le encanta la controversia Por eso le llaman a perversa Anda por todos los antros Presumiendo su cuerpazo Pero los gerentes saben La perversa tiene su privado Anda en la clamatería Presumiendo su cuerpazo Pero los gerentes saben La perversa tiene su privado Los muchachos la contestan De los pies a la cabeza Pero la perversa Pero la perversa pura Que ella por dinero No se entrega Anda por todos los antros Presumiendo su cuerpazo Pero la perversa pura Que ella por dinero No se entrega Ahí ¡Opa! 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 ¡Ah! Te presento a Leandreyes Sonido queridos Pepe Upa! ¡Opa! ¡Mámanla! Mámanla A la pesta Vengase Bueno, compa Onester, párase pa' acá, Onester Le vamos a presentar de Colombia, desde el meridito Valle de Upar El señor Blencer, Las Cuerdas Mágicas Le presento desde Colombia, está presente en la casa Desde Valle de Upar, en la guitarra, mi compadre Blencer ¡Vámonete! Y también lo baila, yeah, yeah, ha, ha, super Fire, fire, fire Yo quiero que todo el mundo en la plada ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Colombia, presente! ¡Oba! ¡Uy! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Uy! Anda por todos los barrios, de la risca hasta Soli Desde Santa hasta Pared, te pone, pero es que es un error Anda por todos los barrios, de la risca hasta Soli Desde Santa hasta Pared, te pone, pero es que es un error Una chica divertida, y por todos conocida Te gana la controversia, por eso me llaman la controversia Una chica divertida, y por todos conocida Te gana la controversia, por eso me llaman la controversia Anda por todos los antros, presumiendo su cuerpazo Pero los gerentes saben, la perversia tiene su elevado Anda por todos los antros, presumiendo su cuerpazo Pero los gerentes saben, la perversia tiene su elevado Hasta suma de dinero, y camionetas de lujo Así vive la perversa, ella deja que el Padrino invierta Hasta suma de dinero, camionetas y con lujos Así vive la perversa, ella deja que el Padrino invierta Oye, Bili Alberto, de Jesús, ahí en Mesquitín Oye, Bili Juan Carlos Si les gustó, vengan aplausos Sabio Sus 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 Gracias por ver el video.